Yo sí creo que a Weedon le van a dar Batgirl, ¿por qué? Porque el güey está hasta la madre, bueno no es que sea hasta la madre Corren los rumores, y de eso tú lo debes saber más güey, de que no salió bien de Marvel Teóricamente sí, pero teóricamente ya había acercado nuevamente con la compañía Y estaba platicando, a mí se me hace raro este giro, y sorpresivo Que implica muchas cosas que ahorita vamos a tocar, pero bueno, termina tus top 3 Uno, el güey salió mal, en teoría salió mal de Marvel, en malos términos de Marvel Que se esté acercada ya, acercamiento Una de las cajas que el güey tuvo es que en realidad no vimos la película de Avengers Que merecíamos, que ninguna de las dos películas de Avengers eran realmente La segunda La primera sí tuvo libertad Bueno, libertad entre comillas, porque recordamos que su mayor logro fue estar malabareando la cantidad de subtramas y personajes Exactamente Que él mismo desarrolló prácticamente, ¿no? La segunda sí fue una complicación impresionante, y él mismo dijo No, dijo, de la película de Avengers salí tan agotado Dice, que yo creo que voy a hacer este y no vuelvo a hacer otra Ya lo estaba cacareando desde antes Sí, 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 sí Se vio muy mal, también Weedon, cuando estrenó la era de Ultron Él mismo saboteó la película Porque no era su película, güey No, tiene su nombre, tiene su dinero y seguramente no devolvió un paro de lo que cobró El cabrón Amazing Spider-Man No, el güey hizo algo antiético Tiene el nombre de Weed, cabrón, y se la recortaron Parecía trabajo de niños de primaria, cabrón Y Weedon salió en la semana de estreno diciendo que era una mierda No, eso es antiético Weedon, Weedon tenía así como que pena ajena, güey Dije, no, ni madre, güey, a mí que no me relaciona Eso es lo único que yo le reclamo como Marvelito y yo le reclamo eso Se me hace un muy, muy pendejo autosabotearse Más que antiético, son malas prácticas comerciales Pero también hay otro detalle que tiene que ver ¿Por qué hablar sobre eso aparte? Bueno, pero es que antes de hacer esa película Recordemos que él hizo una independiente en blanco y negro Que es la de mucho ruido y pocas nueces Y él decía, es que yo, este tipo de proyectos Que literalmente grabamos en dos fines de semana con mis cuates Y hasta ves que el agente Coulson ahí aparece Y se nota que disfruta hacer esa película Porque estaba por las presiones de una película de alto presupuesto De ahí está el detalle de que por qué se iría a firmar con otro estudio Yo creo que si, por ejemplo, ahorita que está en proceso Recordemos que esto todo está en preproducción Y en este caso están platicando, están negociando apenas Si se está barajeando que el nuevo universo de DC va a ser Como en los cómics, el universo de Batman expandido Que en realidad es eso Este, no se me haría nada descabellado Que una historia con menor presupuesto Tanto de Nightwing Que esté más enfocada en coreografías y peleas Que al final de cuentas es eso de Nightwing en sí Y algo por el estilo con Batgirl Y según Gail Simone, un güey con un gran trasero Y Nicole Scott están abogando Porque tenga un gran, gran trasero Su cola Scott Ah, y seguramente Orlando también ha de estar diciendo lo mismo Este, ha de estar también en la terna Orlando está abogando por The Ray Que ya es el nuevo personaje ¿Pero quién no fue el que le dijo? Yo reconozco a Robin Por obvias razones No, ese fue Midnighter ¿Quién lo escribía? Orlando ¿Quién es toda la razón? No, Orlando debería escribir Lágrimas y risas Este Lágrimas y risas Pero Debes escribir los nuevos caballeros del sobaco Sí ¡Dámelo a fuerza Pegaso! Yo les hago unas preguntas A ver, nada más ¿Qué implica que llegue Whedon al DC Extended? O sea, ¿qué implica? ¿Se acaba la época de Snyder? No Bueno, sí Estás trayendo al güey Más comercial que puede existir En las películas de superhéroes No hay una película que ha hecho más battle Que a Bellas Te puedo garantizar, güey Que el estilo O sea, entremos por ahí Que es a lo que quieren Tíralo A un proyecto de bajo A un proyecto Que no es Justice League Definitivamente Eso está interesante Pero un depredito Que es apoyando Creo que va a decir ahorita mi carnalito Night Boy Es Recordemos que en la época de Snyder Quedamos o no El güey también ya está cansado Porque esto te desgasta Y el güey termina su trilogía y se va Sí De ahí Ya tenemos la transición Con la etapa de Jeff Jones Que ya Recordemos porque el guion de Batman Que él estaba escribiendo Con Ben Affleck Se abortó completamente Ya lo hizo O sea, la era Jones del cine No sé cuánto es tu nombre Y me meto algo Berg John Berg No me hable por partes No me insultes, imbécil Literalmente es por partes Así dijo Mike Orlando Así dijo Cyborg Por eso le cancelaron la movie No, según eso ya empezó oficialmente La era Berg Y Jeff Jones En el cual también se Se mete otro Otro Y otro Aquí hay algo Aquí hay algo que yo es lo que veo I'm I'm My not so humble opinion Uno A los güeyes que les Lo que dijimos la semana pasada A los güeyes que les caiga el estilo de Snyder Se lo tragan Sí Porque de ese no va a cambiar el estilo fílmico Para parecer En esta película En ninguna película, güey Y te lo voy a poner de esa manera No, yo creo que se ha cambiado Se ve desde Wonder Woman Que no es exactamente los mismos filtros Pero es la misma tendencia Hay una transición de colores Lo mencionamos Pero hay Tiene que haber una identidad Así como en Marvel Vemos unicornios Cagando arcoiris En DC Vemos cabrón Prender la luz Ojo porque recordemos Que por ejemplo Las películas del Captain America Tanto Winter Soldier Como especialmente Civil War Ya son más Oscuras Pero también esto Yo creo que va a servir Como puente de transición Para el nuevo Así como están los showrunners En las series Para el nuevo movie runner Yo creo que No va a ser él Pero creo que es Para el periodo de transición Snyder acaba en Para mí Snyder acaba Completamente en Justice League No volvemos a ver nada de Snyder En un rato no En ningún rato no Se va para televisión No, se va para cine Y va a ser adaptación De Atlas Shock Ajá Pero también tiene Proyecto de televisión No, son solo Rousseau No los que tienen No, él se va para la televisión Tiene un proyecto De los Rousseau Van a ser Cuánto más movie No, sí Sí, sí, sí No, era Watchmen Él es el que está viendo Watchmen para televisión No me chinguen No, yo dije Los Rousseau Van para No, sí Es que Es que espérate Mira, vamos a ver Qué es lo que pasa en esto Porque tiene una transición Yo creo que mi carnalito Sapiencia de cine Nos podrá decir Pero En el aspecto De lo que pasa Con los independientes Generalmente Cuando eres independiente Dices yo soy un chingón Estoy muy contento Con lo que hago Pero yo lo que quiero Soy pobre Soy pobre Y quiero una película De alto varo ¿Para qué? Para seguir haciendo Mis chingaderas Sí Whedon Lo que ya tiene La fórmula de un lleno Ajá Exactamente Pues no la Ya lo hizo Y ya está haciendo Lo que quiere Y ya no va a volver En su vida Yo estoy casi seguro Que no volvieron A ver ninguna A menos de que Se quede sin varo Y necesite más varo Muy probable Pero será en unos 10 años Más probablemente Si es que yo La película de Vibe Exactamente Bueno en Canadá Pero aquí el efecto También se da inverso O sea puede ser Los que quedaron agotados Los rusos Definitivamente Es Buscamos cuánto En Woody o algo Ya distinto Ya más light Más esto Pero Y acabé Van a quedar Acabados Con lo que van a hacer Porque lo que Van a hacer Es un crossover Y les quitaron Una movie Porque ya no es Avengers Infinity War Parte 1 Y Infinity War Parte 2 Ya es Avengers Infinity War Y a la chingada Es como Justice League Que Justice League Ya es Va a ser Está Más o menos En longitud Es algo así Como El Señor de los Anillos Justice League La Biblia Y los 10 mandamientos Más o menos Más de 3 horas Estuvieron cotorreando Rápidamente Con este Snyder Y le decían Oye tu película Porque al parecer Ya en IMDB Alguien ya la vio Y puso que dura 170 minutos Y este Zack Snyder Ah si Nosotros tenemos Funciones exclusivas De películas Que no hemos terminado Para que la vea la gente Para que no se comentar Pero no negocien Ah Entonces dura 180 Va a durar Una cosa Va a durar 3 horas y media Para que pendejos A los que les cague la movie Se compren la versión Extendida No mames Te hacen curas Y la puedan criticar Porque ya ves Que nunca falta el pendejo Me cago su pinche movie Voy a Pero quiero el blue disc Para ver la versión Extendida Así dicen Así dicen Ajá Yo nada más Ya sabes que uno se entera Blue disc Se entera uno Se entera uno de cada pendeja Ya ya Se es serio Se es internet Yo se es serio Bueno no en realidad Pero me valen Esos weis Ahora La onda con Whedon Es Visualmente vamos a ver El mismo estilo de movies Con directores Diferentes Ya lo vimos con Wonder Woman Que es una película Que yo esto Sigo esperando Porque Gal Gadot Se comió los dos sándwiches Que le recomendamos Y Gal Gadot Se lleva el trailer Después de eso Está el ¿Cómo se llama? La cuestión de No la cuestión de Whedon De que Ok Mi pedo con Marvel Fue que no Me pusieron Cosas de más Que yo no quería en la movie Lo que quieres hacer Wey es Batgirl ¿Qué puedo agarrar de Batgirl? ¿Tú crees que es lo que quieres hacer Con un showrunner Como Como Jib Jones? No pero es que Recordemos Y esto lo hemos mencionado Desde el principio Warner Brothers Tiene una mentalidad Muy distinta de Disney Y ya pasamos Tengo contigo Warner Brothers Se dedica a proteger Directores Eso es a lo que Esa es la visión Que le podría servir Ahora La cuestión de todo esto Es que en el momento Que le dijeron Lo primero que agarró Y es algo que Gail Simone Estuvo poniendo Constantemente Gail Simone Dijo Lo más probable En caso de que Se concrete El proyecto De Batgirl Parece que se basa En los trabajos De Gail Simone Ya dijeron Precisamente Del ron que sacó El último ron De Gail Simone Directamente Se viene El último Ok Lo previo Que escribió Gail Simone De Batgirl Fue Oracle Exactamente No es Oracle No la puedes poner Lo que Gail Simone Dijo es Llegará A como está Lo que dijo Gail Simone Es Batgirl Yo veo la carrera De Batgirl O sea Como Barbara Gordon Empieza como Batgirl Y Oracle Es parte de la vida De O sea que si La van a dejar Invalida Eso es lo que Está diciendo Gail Simone Pero Gail Simone Dice píndense Los pelos Del sopaco De Rojo Porque de hecho Ya han estado Mencionando Unas cosas Y el Wookie Lo va a decir Se ha estado Mencionando Que se va a trabajar Como Sobre el ron Del nuevo 52 Que es precisamente Cuando recupera La movilidad No niegan Exactamente Lo de la silla De ruedas Simplemente Lo acaba de recuperar La movilidad Lo único Lo único Que escribió De Batgirl Es lo del New 52 Y previo a eso Que es lo que ella Está argumentando Mucho Es Verso Prey Ella hizo Oracle Grande Prácticamente O sea Ella era Pero la Llegó al top De su juego En JLA Fue cuando Le hizo así Yo soy Omnisciente Pero Verso Prey Era un título Realmente de ella Manejado por Oracle Prácticamente No Porque Gail Simone Declara que Ella lo único Que hizo Fue seguir El blueprint Que dejó Dixon Chuck Dixon Kung Fighting Y con Greg Lan Eran páginas Copiadas de Penthouse Por Greg Lan Y El Kung Fighting De Chuck Dixon Que le quedaba Muy chingón De hecho Cuando Gail Simone Entra a Verso Prey No se desploma El título Porque Gail Simone Es muy Muy competente Pero a la mitad Del round De Gail Simone Empieza a perder sentido Y es cuando ponen A Lady Black Hawk Esa es a lo que iba Está Catwoman Pero el centro De siempre De Verso Prey Era Oracle O sea Era la que no podía faltar Era como Charlie Es el equipo Exactamente El equipo era Black Canary Y esta Oracle Exactamente En las miniseries Era De repente ponían A Catwoman En la segunda Pusieron a Catwoman Y le fueron agregando Personajes Pero los que no podían faltar Eran obviamente Black Canary Y Oracle Oye y tocando Nada más digo Para cortar esto Tocando Aquí es algo muy interesante Porque vemos Que empieza la preponderancia De personajes femeninos Tú dijiste que íbamos A retocar muchos Una hora Este es un especial Pero curiosamente Vemos en el cómic Que no venden Efectivamente O sea Ahorita lo vamos a ver En Marvel Y están abandonando Versiones femeninas Y las políticamente correctas Pero es diferente Abandonar versiones femeninas De un personaje Cuando el personaje Por creación e incepción Es mujer Sí Como Batgirl Que fue copia de Batman La versión Para esto Para que no se vieran tan Pero Batwoman Y estás hablando De un personaje Que es de los Desde los 60's Es un personaje Que gracias a esta Mega mami Claro Porque eran gays Entonces era muy chumbre La tía La tía ¿Cómo se llamaba La actriz Que interpretaba A Batgirl La que falleció El año pasado Y Von Craig Gracias Y Von Craig Etcétera Por desgracia En esa prueba De vestuario Y luces Que Alicia Soy alérgica A látex Por eso me inflé Tanto Necesito mi ginecólogo Esa si se comió Los sanduichitos Antes No, esa se comió Otras cosas Alérgica A látex Cabe puta No manches Debería tener más hijos Se los dejo de tarea Este Pero Es un personaje Que tanto en las series animadas En los cómics Tanto Oracle Como cualquier versión De Batgirl Que haya Desde Betty Ken Que terminó siendo Flame Bird Siempre ha estado presente Y a lo mejor No está Y obviamente No está al nivel De Wonder Woman Pero si tú pones No hay nada Si tú pones un referente De personajes femeninos De DC La gente lo primero Que te dice Wonder Woman Supergirl Badgirl Tiene más presencia Que Mera Por ejemplo Es que es Mera Facha Nada más O sea Si entiendo Porque es Amber Heard Y nadie tiene más presencia Que Amber Heard Y quieras que no Son personajes Pero que son copias De los personajes Son derivativos Derivativos Estoy de acuerdo No copias Derivativos Es la palabra correcta Wonder Woman Es el único Que desde origen Y curiosamente Wonder Woman Se planteó como una versión Femenina de Superman Pero acá supieron Desarrollar esa versión Para que tuvieras su identidad Exactamente A eso voy Pero que pasa Vienen todos los proyectos Cinematográficos Basados sobre todo Verse of Prey Digo no es Verse of Prey Es God of Silence Exactamente Viene Badgirl Viene todo esto Bueno viene Silver Sable Y Black Cat Que es una mamada Esa es una reverenda De no manches Esa es la serie de cine ¿Verdad cabrón? No ve No de Axel Brown Sí no Axel Brown No se ve Copa Doble D No pero es que O sea No entiendo Si no tiene Sony Mejor que haga bien Lo que tiene O sea Estamos con algo Muy particular Y muy especial Del Behind The Mix Porque tenemos invitado Y una declaración Muy fuerte No se porque hablo así Pero vamos con La semana pasada Tomó el manto Del Wookie Bueno el lugar Del Wookie A Males Mil Hizo un gusto De acompañarnos A los dos días Se dio cuenta De la chingonería De programa que tenemos O como se vivió Y se volvió Productora Ejecutiva A nivel de John Spiritu Sí de John Spiritu Ya estás aquí cabrón Tú ganas en euros Güey Tú ganas en euros Ajá Este güey vive en Francia Gana en euros Presume de que es De grandes No es cierto No presumes No presumes Presumes de ser Bambolero el güey Que es su único defecto Nadie batea de miedo No lo presumo tampoco Veanle los dudillos Todo raspado No pero aparte Su sapiencia En americano Es evidente Que es bambolero Es que le va a los halcones Exactivamente El 328 Lo estuvo celebrando Así se pierde Forever Winner Dijo nunca nadie Que lo haya visto Pero con una E Winner Así le dijeron Güey Te voy a traer tu anillo De esos de dulce güey Para que no te sientas mal Porque no te den ahí De su cabrón Tú dame el anillo Que quieras Yo voy a estar contento Te voy a darle ¿Cómo ofreces tus cositos? Y este Su hermana se volvió Patreon A los dos días de vino A ver si es cierto Cabrón No vais a salir Con que No tengo tarjeta Porque No hay pretexto Lo acabamos de ensartar Para que se convierta En Patreon ¿Qué más quisieras? ¿O hay que ensartar? Pues pidan güey No güey Neta no güey Quien quiere ensartarse A Sirvic Puede llamar Por favor Al 01800 Clava, clava Duro Dame 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 con fuerza Pegaso Ese Que bueno que vine Carajo Plus de Que bueno va a estar IMO Tu Tu �나 Gracias por ver el video.